Bueno, ténganme paciencia que los voy a presentar a todos, pero ahí cada uno me va a decir quién es quién. Estamos con Alejandro Cáceres. Hola, Ale, ¿cómo estás? Catalina Benítez, ¿cómo estás? Evelyn Bogarín y Lucas Álvarez, que debes ser vos, ¿verdad? Sí. Me imagino que sí. Aluno del séptimo grado, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la elaboración de pan de berro para reducir la anemia ferropénica. ¿Quién me va a explicar qué es esto? Es un proyecto que nosotros vamos desde el que estábamos en cuarto grado. Nosotros empezamos eso en la feria de nuestro colegio. Ahí ganamos el primer puesto. De ahí tuvimos que viajar a Encarnación para otra feria. Y de ahí volvimos a ganar y viajamos a Brasil. Ustedes hoy en día están en el séptimo grado. Y desde el cuarto vienen elaborando esto. Sí. Hace bastante tiempo que están, ¿verdad? Y tengo acá notado también que van a participar del Mundial de Ciencias en Abu Dhabi, que se va a realizar en septiembre próximo. Sí. Imagino que la expectativa con esto es bastante grande, que están emocionados con todo esto. ¿Cómo van con esto, Ale, con los preparativos para participar de este Mundial de Ciencias? Está bien porque ganamos experiencia y así también nos vamos desarrollando nuestra inteligencia. Por supuesto, que es lo más importante, ¿verdad? A ver, decime, Catarina, ¿son solamente ustedes cuatro los que participan en este proyecto o están más? Sí, en cuarto grado empezamos con seis y empezaron a salir. Y ahora nos quedamos con cuatro intrigantes. Quedan ustedes entonces manteniendo todavía lo que es este proyecto, que ya tiene bastante tiempo, me parece fantástico eso. A ver, Evelyn, contamos un poquito más acerca de lo técnico, ¿verdad? ¿En qué consiste este pan de berro y para qué se utilizaría? Bueno, nosotros queremos reducir, o sea, hay muchos niños en Paraguay que sufren de anemia. Sí. Y nosotros queremos que ellos puedan consumir este pan de berro para que puedan reducir y aparte puedan fortalecer sus defensas, que sería el hierro. ¿No me trajeron un poquitito para probar para saber si...? No, me han nacido un poquito de rico, ¿verdad? Porque todos los beneficios que tiene esto son fantásticos. Son cuatro actualmente, me decían que eran seis al comienzo del cuarto grado y están en el séptimo, entonces están preparándose para esta feria de ciencias que va a ser en Abu Dhabi. Esto en representación del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Son solamente ustedes los que van a viajar o hay otros cursos con otros proyectos? Solamente nosotros vamos a viajar. Solamente ustedes. Me imagino entonces que la presión, por llamarlo de alguna manera, por dejar en alto el nombre del colegio, es aún más grande, pero la satisfacción que van a tener por representar a su colegio y a nuestro país en un evento tan importante es bastante grande. Vemos la página en Facebook entonces que ya la tiene también, pan de berro, para reducir la anemia. Y ahí están ustedes, ¿verdad? En lo que es la preparación y todo esto, dando a conocer lo que es este pan de berro y todo lo que hay atrás de él, ¿verdad? Qué fantástico. Qué fantástico. ¿Y esto qué es? ¿Tienen danza también? Ah, esto es una presentación seguramente en algún evento. Sí, en la feria de Brasil. ¿En la feria de Brasil también estuvieron? En Recife. Esa es la feria de Brasil de Recife. ¿Ya estuvieron recorriendo otros países entonces con esto? ¿Brasil y algún otro más? Estuvimos en Brasil y en Panamá. En Panamá. En Panamá. ¿Y qué tal? Bien. Muy bien. ¿Espectacular? Sí. ¿La experiencia? Fantástica. Sí. Muy grande fue la experiencia. Porque visitamos lugares que acá no hay en Paraguay, así como el metro y eso. Y no hace falta, ¿verdad? Sí. El metro es una cosa fantástica. Es importante ir a otros países para conocer todas estas cosas. Septiembre. ¿En qué fecha es el mundial? Eso no sabemos todavía. No sabemos aún, pero es en septiembre, ¿verdad? Tienen todavía un tiempo importante para prepararse. Seguramente van a ir acompañados de profesores, de la gente que lo está acompañando en este proyecto y también de sus padres. Imagino que están emocionados también con todos ustedes. Bueno, si uno quiere saber más, entra a la página de Facebook para seguir todo lo que tiene a ver con este proyecto. Pan de berro para la reducción de la anemia. Fantástico, verdaderamente. Chicos, muchas gracias por la visita. Vamos a tenerlo seguramente con nosotros nuevamente cerca de su viaje para que nos cuenten las expectativas que tienen con respecto a esto. Y ya le digo, estamos muy felices con ustedes, muy contentos, ¿verdad?, por este trabajo que ya tiene bastante tiempo, a pesar de que son bastante jóvenes todavía, se han tomado en serio esto y eso es realmente loable para todos ustedes. Así que las felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchas gracias por la visita. De esta manera, entonces, hablábamos del pan de berro para la reducción de la anemia. Gracias.